¿Cómo vas preparando a nivel secundario para cuando ya van a entrar a prepa vayan estando preparados y en mente y en deseos de decir voy a entrar a trabajos tradicionales o poderosos por hoy en día? Pero la otra vez con Conalés, sé que vamos caminando con los estados de la república, con los edecos para decir qué áreas necesito capacitar en la parte de innovación para ponernos al día en el tema de semiconductores o en chips, porque los chips hay desde más simple hasta más cómplica, donde tenemos que la población que maneje esto, que tenga la capacidad de atendernos y en eso estamos trabajando en el diálogo económico de alto nivel. Y aquí se convierte en las universidades, aquí en las universidades tienen que ir abriendo los vasos de cambio más acelerados para que los ingenieros puedan ir tomando ventajas. Sin modo de estar comercial, sin modo de cambiar, sí, de Fernanda, le cambié de nombre, estuvimos el otro día en CSM y me encantó ver lo que están haciendo por la parte de las estemos. Y creo que es importante porque a las niñas las están moviendo y las están invitando a dar pasos a la innovación. Y le pedía yo que nos compartieran sus libros porque están como motivar a que mujeres que han hecho cosas en la parte de innovación, en la parte de la ciencia y la tecnología, puedan ser ejemplo para que más quieran caminar a esto. Y recuerdo con esto la parte del capital humano que estamos. Y por último el tema logístico. La logística juega un papel fundamental y creo que el hecho de que estemos en Sinaloa nos habla de grandes ventajas. La parte de tierra, la parte del mar, la parte del mar, sí, y la parte aérea. Sé que aquí se está desarrollando un proyecto, inclusive voy a hablar también de la parte ferroviaria, porque Sinaloa se abre a conjugar los cuatro elementos. Y aquí lo vinculamos con lo que nos presentaban ahorita. En logística, ¿qué requerimos? Requerimos ser competitivos, requerimos agilidad en los propios procesos, requerimos seguridad. Requerimos seguridad para que pueda darse que los productos lleguen a final feliz, sin intermediarios ajenos al proceso propio de la autoridad y que podamos tener mejores resultados en esto. Entonces el tema logístico se vuelve fundamental y es un área en donde tenemos mucho que caminar, que aprender y que facilitar. Y desde aquí lo decíamos con los camiones que aquí ofrece, bueno, Sinaloa es un gran exportador. Creo que también hay una tarea importante de qué hacer para que los parques industriales estén conectados a la parte logística, a la reaprobación agua, etcétera, para poder avanzar. Y aquí pues cualquier estado de la república creo que entra en esto. Entonces sí cubrí, pero creo que valía la pena reducir esto. Gracias secretaria. Y déjame ahora preguntarte ahora a ti, Bernardo. Lo comentabas ahorita, hablando de la parte, voy a decir optimista. Se dice mucho que no se pueden desarrollar proveedores. Sin duda que hay todavía un potencial muy grande y no se pueden ver todos los sectores de la misma manera. Pero ahorita que tú decías, yo tengo 800 proveedores y me consta que tienes empresas que fueron pequeñas y fueron creciendo contigo, empresas extranjeras, pero también empresas mexicanas. ¿Cómo le hizo Navistar para desarrollar proveedores en México? ¿Qué sugieres? Y me gustaría también, si le recomiendas a las autoridades de los estados particularmente, ¿cómo poder ayudarlas a las empresas locales para estar preparadas? Porque ser proveedor de un camión tiene compromisos muy grandes de calidad y de otras cosas, de cumplimiento legal también. Platícanos un poquito esa experiencia, ese viaje de Navistar. Nosotros exportamos muchos camiones por Mazatlán. Esta es una, a lo mejor aprovechando un paréntesis de comerciales, porque estaba revisando las cifras ayer, evidentemente, exportamos por Altamira y por Manzanillo, pero este año Mazatlán fue el segundo puerto que exportamos camiones. Luego le hubo una gran secretaria marco lleno de camiones, de hecho es en Monterrey. Y donde además nosotros tenemos, dos cositas más, tenemos un centro de ingeniería con 200 ingenieros, en la boda Cana Mundial, donde hacemos ingeniería para productos que una van a empatóricas. Y son procesos de clase mundial sofisticados. Y aquí en Julián tenemos una línea de camiones de ingenieros chiquita, entonces también tenemos aquí con el otro día, me ha visto la cita de la geola y platicamos esto. Esta línea chiquita que tenemos va a triplicar su tamaño en función de la demanda que actualmente. Entonces, ¿cómo le hacemos? Pues hablamos con la gente, acudimos a foros, invitamos a que nos hagan propuestas. Es más sencillo de lo que se puede uno imaginar. Evidentemente, hay también rodadores de uno, de dos, de tres y de cuatro. Entonces, yo creo que en nuestra industria automotriz, y toda la industria, aquí en México estamos todos. ¿Verdad? Estamos todos. En los automóviles, en los camiones, y en la maquinaria también. Todos, todos. ¿Verdad? Yo quisiera ser un iniciativo, pero hay de China, y de Estados Unidos, y de Europa, y de Brasil. En México. Entonces, yo creo que hay que crear los foros como la autoridad para que nosotros tenemos infinidad de eventos, shows, para pedir cotizaciones, y explicar lo que estamos pidiendo. No quisiera, tampoco, lo evidente, no hay algún requerimiento financiero y técnico, ¿verdad? Para la parte de la realidad, ¿verdad? Especialmente los camioneros, pues el trato que le hacemos es muy importante. Desde, son durabilidad. Ahorita, por ejemplo, estamos viviendo en nuestra industria una gran transformación. una gran transformación lleva a ser un camión que va de diésel a un camión eléctrico. Y todo el mundo está encantado con ese foro, todos estamos encantados. Pero, eso requiere una transformación, un camino que va a durar en mucho tiempo. Y nosotros, ya sabemos qué va a pasar este año, y el año que entra, y en el 2028, y en el 2035, en este sentido, y abre para nuestro país y nuestros estados magníficas oportunidades en esta transformación para encontrar estos proveedores que van a manejar un producto que va a aprobar su utilización más que su complementa. ¿Verdad? Gracias, Leonardo. Yo creo que esto que tú nos estás platicando, el tema de entender el billete de materiales del camión, me parece que la Secretaría de Desarrollo Económico tiene que especializarse en un mundo. Y es muy fácil, ahorita vamos a entrar en esta complejidad de la industria médica, por ejemplo, decir, bueno, la Vistar hace camiones, o Freightliner, hace camiones, y de ahí te va, tiene llantas, y tiene motor, y tiene cofre, y tiene sistema de frenos, pero irte a qué tiene el sistema de frenos, tú nos decías, Eduardo, la oportunidad de México todavía para el TIR 2, pero para el TIR 3 y para el TIR 4 es gigantesca, esos datos que tu secretaría da, me parece que nos estás dando mucha información ahí con Mónica, creo que vale la pena visitar esta plataforma, ahorita le has hecho su comercial por ahí, pero para entender el billete de materiales y dónde están las grandes oportunidades para seguir trayendo las cadenas de valor, estando las cadenas de valor aquí, las empresas se van a mantener por mucho tiempo, y creo que esta industria la de tractocamiones es una en Coahuila muy grande también, en Hidalgo también, y creo que vale la pena considerarlo, pero más complejo se hace cuando entramos a la industria médica, porque hablamos de la industria de dispositivos médicos, pero ¿y eso qué quiere decir? es una máquina de una tomografía, pero también es una pipeta que va dentro de un kit que va dentro de una sala de cirugía, Fernanda, ¿cómo le hacemos para entender la industria? Bueno, bien lo dices, la industria médica es muy compleja, la cadena de valor es sumamente compleja, y sobre todo porque hay productos que van dentro de los componentes que son tan especializados que solo se hace en una parte del mundo, creo que ahí es donde hay una gran oportunidad, en donde con toda la tecnología y la innovación que tenemos en México, cómo buscar que esas transferencias de manufactura se traigan a México. Hay empresas muy interesadas en seguir fabricando acá, nosotros somos una de ellas, ¿no? Y nosotros hoy tenemos un portafolio dentro de nuestro grupo de negocios de Cuella de la Salud que es el dental, ¿no? Nosotros somos muy fuertes en salud bucal, tenemos también toda la parte de esterilización, que vienen desde equipos de esterilización de quirófanos hasta esterilización de cuerpos, de heridas, prevención o más bien cómo suturar heridas muy rápido. Y todo eso es, cada parte de un componente médico es diferente uno con otro. Entonces, yo creo que de lo que necesitamos asegurar es que tenemos la innovación necesaria y el expertito lo decía la secretaria de RITIEF necesitamos tener mano de obra especializada en donde salgamos de mano de obra barata y por lo tanto como planta de manufactura es atractivo estar acá porque votos competitivos a realmente movernos a industrias sumamente especializadas donde requieran profesiones muy técnicas y que sean difíciles de encontrar en algunas otras partes del mundo. Y hoy ya las tenemos en México. Eso es lo que es sorprendente y tenemos que capitalizar. Y aquí es en donde empresas como 3M, que somos una empresa de ciencia y de innovación, pues también nos interesa poner a la disposición de la proyección económica en nuestro país y en los estados pues nuestras capacidades de innovación, nuestras capacidades de manufactura que tenemos. Y no solo dentro de la industria médica o de dispositivos médicos, sino a lo largo y ancho de cualquier industria que está aquí. Y de ahí para nosotros la importancia y gracias secretaria por el comercial, pero que nosotros estamos tan enfocados también en desarrollar las disciplinas STEM, ¿no? Porque son parte de la cadena de valor, porque tú puedes tener sí a los proveedores, pero si no tienes a la persona capacitada para poder operar esas líneas, para poder trabajar con esos materiales tan especializados, difícilmente se atrae la inversión. Entonces, creo que un pilar y creemos entre sí que un pilar importantísimo del desarrollo económico sí es la educación y muy enfocada en las carreras STEM, que conocemos son las carreras del futuro y donde queremos volvernos un país condenados en términos de innovación, de ciencia, para que realmente la cadena de valor se complemente y se redonde. Gracias, gracias Fernanda. Secretario, un poquito nomás tocar el tema de diálogo de alto nivel y el tratado como herramientas para impulsar estos sectores estratégicos, cómo ves también la colaboración y yo creo que hay un tema también, cómo podemos ayudar desde los estados a que el mensaje de la regionalización quede más claro también con nuestros vecinos. bueno, en el TEMER, creo que el TEMER es una herramienta maravillosa que tenemos para seguir fortaleciendo la integración de Norteamérica, el presidente de la República va un poco más allá y sigue poniendo ya en la mesa esta integración de América en términos más grandes, sin embargo, cuando estamos hablando ya con esto que tenemos en Norteamérica de utilizar el TEMER, parte de lo que hace porque lo que fortalece que la gente se quiera venir aquí es decir, con la proveeduría ofrecer nuestra proveeduría es porque sabemos que tenemos esta integración en los tres países, no sería casualidad o no es casualidad que los autos de los camiones de los que nos está hablando el tabernado tengan la fortaleza que tienen si no estuvieran ellos con los componentes o tomando ventajas del TEMER igualmente en el tema de dispositivos médicos entonces, ¿cuáles son las áreas que tomamos como el diálogo económico de alto nivel para fortalecer en proveeduría o en cadenas de suministro? Estamos hablando de la parte de lo espacial, estamos hablando de la parte de salud con dispositivos médicos y con sustancias básicas para la medicina, estamos hablando de la parte de los chips en donde en Estados Unidos harían que una de las partes para el producto final y nosotros hacer tres partes aquí en el país no obstante me da muchísimo gusto ahorita escuchar y saber que se abrió ya una o está en el proceso de apertura ya o ya se está instalando una fábrica aquí en Durango así entiendo y ahorita creo que quien es el aquí estamos así dentro del bar ahorita no presumirás la otra parte fue todo lo que es infraestructura para poder cruzar la frontera de una manera más rápida y que aquí nosotros como autoridades tenemos una gran tarea en términos de facilitar siempre cuidando la parte de cumplimiento propiamente de la ley pero facilitar el proceso y no dificultarlo en los términos de espera y la otra área que ya había comentado hace un momento es fortalecer todo el tema de capacitación a través de centros de innovación estamos ahorita por abrir dos centros de trabajar en la construcción mejor dicho de dos centros de innovación sabemos que en los años pasados se hicieron algunos en el sureste que ahora queremos fortalecer dos para poder seguir enfocándonos al desarrollo de capital humano y creo que eso sería la parte que dejamos aquí en la mesa como cuáles son los sectores y dejo un gusto importante porque a veces dicen bueno cómo crezco y de dónde saco en este desarrollo de proveeduría y voy a decir el área de Mónica Lujen en la Secretaría de Economía que le hemos hablado con ustedes tiene dos áreas tres áreas que se vuelven fundamentales una plataforma que se llama Comercial BX donde puedes unir que tengo y quien me busca para poder hacer el apareo de compra o de venta más también está la plataforma de Data México que apoya muchísimo para decir cuáles son las ventajas competitivas que tiene mi espacio en mi región o los productos que yo quiero y si no Mónica misma les puede buscar los detalles para la proveeduría de 3M de cualquier otra compañía para poder decir en qué me puedo especializar como Cresco y con el Banco Interamericano de Desarrollo estamos haciendo el paquete para lograr que estas cadenas de proveeduría o cadenas de valor tengan fortalecimiento a través de buscar mecanismos de financiamiento yo creo que el tema de talento que siempre está en la conversación pero estoy convencido que el día de hoy nuestra mayor oportunidad tiene que ver con la disponibilidad de talento que tenemos en México con los retos que viene eso de prepararnos y lo digo por la escasez de talento que hay en otras partes del mundo si la situación geopolítica comercial nos está trayendo la posibilidad de la regionalización de las cadenas de valor esto se combina con la escasez de talento con nuestros vecinos y socios comerciales particularmente en los Estados Unidos y en Canadá Bernardo tú que estás en las operaciones globales cómo estás viendo este tema del talento la escasez de talento y elaborar un poquito en el tema de cómo lo podemos capitalizar acá si bueno hay hay una hay un número muy importante de ingenieros que se graban cada año en nuestras universidades este es todo creo que en la mayoría no nos conviene sin trasladar pero sí los detalles cada uno de los estudiantes creo que es relevante saber que en temas de especialización de industria que requiere ingeniería desarrollo diseño validación hay mucha población que está graduándose y le estamos dando trabajo ¿verdad? nosotros hay un ambiente competitivo feroz ¿verdad? por el talento y ese talento va a encontrar su espacio aquí o en otro lado ¿verdad? entonces y en este dilema de la globalización no si hay ¿verdad? hay ingenieros mexicanos actualmente trabajando en los centros de desarrollo automotriz en Pune e India yo he estado ahí yo lo conozco en China además de otros lugares en Europa y en Estados Unidos no se diga ¿no? entonces yo creo que están muy en las manos como mexicanos desarrollar y atraer y darle causa a esta capital como África de la gente que tenemos tenemos esa oportunidad en Estados Unidos hay muchísimo hay una gran economía ¿verdad? hay una demanda de muchas cosas y yo creo que este fenómeno pasa en todo yo estuve el año pasado en Brasil y sufrieron muy fuerte por la pandemia también pero regresaron fuertes muy fuertes por ver muchísimas industrias que requieren un alto contenido técnico y de innovación ¿verdad? en el comercio no hablo de la de la de la aerospacial que es como la que es muy de moda el comercio electrónico y los unicornios que han surgido en en esta parte que como 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 son muy famosos los que además del de del talento laboral requieren un talento empresarial para mantener a esta a estas a estas partes ¿no? yo quisiera comentar nada más en mi que nosotros competimos con socios y comerciales en el tema de los cambios que tienen una actividad en su fruta de 7 años ¿verdad? y la nuestra es de 20 años ¿verdad? entonces es de 18 la tercera de 13 años mejorando ¿verdad? pero todavía tenemos que encontrar en la aplicación o en la manera de operar para estar en condiciones de paripasco o de proteger igual o de contribuir igual una gran ayuda le voy a seguir un poquito en el tema de talento porque me interesa lo que están haciendo ustedes porque creo que una de las cosas particularmente en la industria que es donde yo conozco más el tema de las mujeres en la industria que yo digo este tema de diversidad además de que es lo correcto hacer tiene mucho sentido de negocio porque es el 50% de la población yo siempre digo tenemos que asegurarnos que ese 50% de la población le estamos dando las herramientas para poder utilizarlo en nuestra fuerza laboral platícanos un poquito este tema de Estel y de las mujeres como lo están haciendo hemos lanzado un programa que se llama 25 mujeres en la ciencia en Latinoamérica el cual busca darle voz y reconocimiento a científicas que están haciendo algo para realmente cambiar el mundo desde su disciplina ha tenido enorme éxito el año pasado tuvimos cerca de 500 mil inscripciones este año estuvimos muy similares el año pasado reconocimos dentro de estas 25 a 5 mexicanas y este año a 6 la secretaria tuvo oportunidad de conocer a 3 y maravillosas mujeres en una diversidad dentro de ellas mismas en sus profesiones en sus disciplinas en sus edades en sus intereses tenemos mexicanas hoy desarrollando prótesis a la medida una joven de 22 años desarrollando prótesis a la medida de bajo costo para personas que más lo necesitan tenemos oceanógrafas tenemos científicas muy especializadas nos platicaba una de ellas en esta oportunidad que tuvimos de estar muy cercanas que ella fue capaz de separar digamos el núcleo del virus mexicana de la ciudad de México para ese ahora ella lo tiene y con eso se pueden desarrollar medicamentos muy efectivos para combatir el virus entonces cuando te metes a entender la diversidad que hay y el potencial que hay en los y las científicas mexicanas la verdad es que estamos desperdiciando un talento importante que necesitamos capitalizar para nosotros nuestro programa de 25 mujeres en la ciencia ha sido tan relevante que nos ha permitido el posicionarlas pues obviamente en comentarios como los que hoy yo puedo hacer con ustedes compartirles ahí tenemos algunos libros que por supuesto estaré compartiendo con ustedes para que conozcan las historias pero lo que buscamos es que haya oportunidad para esta generación de científicas con mucha experiencia con muchas ganas de aportar y a contribuir a nuestro país y lo que les está haciendo falta es un espacio el que se les dé financiamiento el que se les dé entrenamiento más específico entonces eso es una de las cosas que estamos haciendo con gran relevancia otro tema también nosotros en 13M a nivel global tenemos un estudio que es el estudio de la ciencia en el mundo y encuestamos a más de 17 mil personas México es parte de los países encuestados de hecho hoy estamos lanzando el resultado de nuestra quinta edición de esta encuesta la cual nos ha puesto un poco a disponibilidad de todos ustedes porque hay información tan relevante en la cual podemos ver que a partir de la pandemia el 95% de los mexicanos creemos más en la ciencia la verdad que eso es un dato que hay que aprovechar hoy también dentro de esta misma encuesta tenemos que el 86% de las personas encuestadas cree firmemente que la diversidad en las carreras es necesaria para que las soluciones que se ofrezcan sean mucho más alcanzables para toda la población ya lo deseas tú necesitamos soluciones que no nada más cubran a ciertos grupos de la población sino a la población entera y como este tenemos muchos más datos que podemos compartir de nuestro estado de la ciencia y desde el estado de la ciencia en el mundo porque de ahí es donde podemos escarbar es decir en qué industrias queremos estar desarrollándonos con qué disciplinas estemos estamos haciendo acuerdos de cooperación de colaboración más bien con universidades públicas universidades privadas también en ahora principalmente en los estados en donde nosotros tenemos representación pero es algo que queremos hacer pues a lo largo ya dicho de nuestro país porque el talento está en todos lados está en el norte está en el centro está en el sur y sabemos que hay gran capital y no por una mujer sino también en los hombres de desarrollo que es lo que nos va a hacer y lo yo decía en mi participación anterior nos va a ser un punto de referencia para que más inversión venga a México en donde encuentren a estos ingenieros a estas ingenieras luego a estos científicos que no solo son capaces de hacer un producto de alta calidad sino de desarrollar las siguientes generaciones y pues también como a su disposición en nuestro centro de innovación en donde también ahí se pueden buscar posibilidades en las que encontremos como entre la industria privada pero también las autoridades y el gobierno esos espacios de capitalización de oportunidad yo creo que es una oportunidad compartida es una responsabilidad compartida también de la academia y pues de las organizaciones no gubernamentales que si nos juntamos en un fin común que es cómo lograr que economías que hoy o ciertos sectores que hoy todavía tienen algunos rezagos en nuestro país logremos avanzarlos con tecnología con innovación con ciencia y con capital humano totalmente capacitado en disciplinas estén seremos una potencia mundial en términos de crisis dentro de la economía gracias a la tarde querías hacer un apunte sobre el valor de las mujeres en la economía pues yo creo que a veces pensamos que estamos hablando de desarrollo económico que nos van a decir como cuál es el desarrollo e inversión que logramos traer y nos quedamos a veces viendo nomás en el punto plazo en el mediano y en el largo y alguien tuvo una visión para que pudiéramos estar en donde nosotros estamos ahorita y ese es parte de lo que creo que tenemos que trabajar también en el tema de desarrollo económico vincular como bien lo decía ahorita con la academia y sobre todo generando mecanismos que nos puedan ir viendo cómo van a aportar la inclusión de las mujeres todavía recuerdo cuando Expansión sacan normalmente aquí está Manuel que lo estoy viendo en una publicación en donde dice cómo es el tema de la aportación de las mujeres a la economía es un asunto de conveniencia por si no saben les conviene cuando las mujeres le entran a los niveles altos en la economía no es casualidad que 3M haya escogido aquí a una mujer los números se multiplican y ahí están los análisis y ahí están las revistas que nos dan las cifras a través de los estudios entonces ¿qué es? innovación vinculación con la academia y que tomemos ventaja de eso para poder ir creando los negocios como lo decían ahorita del presente pero también del futuro porque si no nos quedamos otra vez con negocios tradicionales y no es que sean malos no más es no podemos crecer a pasos más exponenciales y simplemente lo que hicimos es dar números presentes porque quisimos que nos aplaudieran a la primera y no estar creando el futuro como lo veo yo aquí por ejemplo voy a poner el caso de Sinaloa sembró para el futuro siendo habiendo iniciado hace muchos años como un estado que era netamente primario fue desarrollando y poniéndole valor agregado a la parte de lo que producían y ahora también está buscando nuevos nichos que históricamente no hubiésemos pensado que Sinaloa pudiera entrar a ellos porque estaba claro a la parte aparentemente tradicional gracias yo aquí haría un apunte voy a salir dos minutos de moderador para comentar un tema que creo que es importantísimo estamos trabajando en muchos estados pero el tema del personal técnico que tiene muchas ramas dependiendo la industria de la aeroespacial o la electrónica o la metatecática es donde más necesidad tenemos ahorita y donde yo creo que tenemos más oportunidad de atracción de inversión y nosotros tenemos programas en todos los estados tenemos presencia en 21 estados de la república donde estamos apoyando a empresas a arrancar sus operaciones entre 280 y 400 horas tú puedes entrenar a una persona a que dé un nivel significativo un brinco significativo en su capacidad técnica y eso hace que dé un brinco significativo en el tabulador por lo menos del 80% eso quiere decir que con las mujeres que tenemos que romper algunos de estos paradigmas tradicionales donde los papás a veces somos el problema que no queremos que nuestra hija sea soldadora o operadora de máquina creo que es uno de los grandes daños que les estamos haciendo y creo que los estados pueden trabajar ahí tú en 280 horas que es un mes y medio de trabajo digamos puedes capacitar a alguien para que crezca 80% su calidad de vida y además incrementamos en 50% la disponibilidad de mano de obra y yo creo que eso no es un tema de educación es un tema de capacitación para el empleo y eso sí creo que está en control total de los estados y podemos tener un impacto muy directo para poder tener esa mano de obra disponible que creo que va a ser el día de hoy lo más importante para que una empresa decida ahí si tú le puedes demostrar que en tu estado hay una fila de gente que se está capacitando vas a poder hacerlo creo que hay que pensar ahí en el esquema para que particularmente las mujeres que llevan ingresos a su casa como le haces para darles ingresos mientras se capacitan pero creo que puede ser algo importante y que ahí fue parte de lo que firmamos en el diálogo económico de alto nivel entrar en esta parte de la capacitación para que estén recibiendo algún ingreso y pueden vincular si podemos encontrar mecanismos para esto y aquí aprovecho porque otra vez en el tema de mujeres lo voy a lo voy a vincular a tema de cuidados porque está en un lado vaya a por lo menos culturalmente hablando o sea tenemos también cuando estamos hablando y lo hemos comentado con los desarrolladores de parques industriales tenemos que poner inclusive los propios parques todos mecanismos en donde ya podamos tener un espacio para el tema de cuidados ya no podemos darnos el rujo de trabajar y pensar que las cosas están aisladas y tenemos que ir desarrollando un cuidado donde estamos vinculando y pensando en la sostenibilidad pero también en la parte del fortalecimiento del capital humano donde pueda descansar y estar tranquilo porque las personas que están bajo su cuidado están atendidas y hablando de mujeres otra vez vuelvo a ver a la alcaldesa de Cozalai veo aquí a Manuel bien pienso en la mina que logró echarse a andar en Cozalai y digo vengo de Chihuahua Chihuahua fue impresionante estar en el campo y ver la cantidad de mujeres que manejan como se me señalan estos camiones gigantes que tienen un tamaño donde no puedes ni imaginarte es que difícil la de ser pues son las mujeres las que manejan o están incluidas en esto mujeres metidas en el mundo de la minería es decir los tabús que normalmente teníamos de que no se puede a oe requerimos romperlos y ustedes como líderes en los estados donde están lo que tienen que entrar a ser apoyadores para romper estos tabús y poder abrir brechas nuevas a un paso más acelerado como lo comentaba Emilio gracias gracias secretaria vamos a ir cerrando y quiero dejar unos minutitos para que puedan hacer ustedes preguntas a nuestros panelistas aprovechar de estar aquí Bernardo uno de los temas que yo sé que nos preocupa en las diferentes comunidades es la derrama económica de una planta como la tuya o de todas las demás y creo que de repente se nos cierra el mundo con el lema de las partes y componentes que como dice Bernardo si se puede requiere tiempo requiere tecnología pero hay otro mundo muy grande que es el área de servicios de apoyo a la industria donde yo creo que ha habido un crecimiento y una oportunidad gigantesca yo me siento afortunado de en 30 años que tiene nuestra empresa haber sido una microempresa que se convirtió en una empresa ahora global en otras partes del mundo entonces como hablar del tema de servicios y ahí me gustaría cerrarlo a ver y Fernanda que nos platicaran de esto la cadena de valor en esta salida de servicios de apoyo y la gran oportunidad que esto representa adelante totalmente la parte de servicios de apoyo a una planta de manufactura independientemente de cual sea el sector es enorme nosotros y ahora estaba haciendo recuentos sobre el número que dijo Bernardo nosotros empleamos alrededor de 650 proveedores en México y de estos 650 proveedores también más de la mitad son nacionales y muchos de estos no son proveedores de materiales productivos son de servicios y ahí también hay un mundo de oportunidad de todo lo que viene al lado que viene desde temas de mucho de lo que se ha hecho al menos en industrias como las que yo estoy es tercerizar todo aquello que no esté en tu cor en tu corazón y ahí es en donde está abriendo una posibilidad desde temas de limpieza industrial que puede sonar algo primario diríamos pero no lo es porque si la planta no está en óptimas condiciones no funciona entonces temas de limpieza servicios de alimentación a personas o sea yo quiero decir que en nuestra planta de Ciudad Juárez tenemos a 6500 personas no quiero decir lo que es el cambio de turno o sea estar viendo operamos en tres turnos tú estás viendo a dos mil personas en cada turno transportación de estas personas porque hay que moverlas ¿no? de sus lugares donde habitan hacia la planta eso también es parte de nuestra responsabilidad que asumimos como compañía el asegurar la seguridad perdón la redundancia para asegurar la seguridad integra de la persona ahí viene un servicio adicional y eso les estoy dando tres simples transportación alimentación limpieza como esos hay muchísimos más entonces también hay que explorar y yo lo decía hace vídeo lo decía también la secretaria donde en conjunto intentamos la cadena de valor de materiales productivos pero también de no productivos y de servicios para identificar todas las oportunidades y entonces ahí buscar desarrollar cada vez más a compañías nacionales que están interesadas en cumplir con temas de alto nivel de calidad creo que eso es algo importante para un proveedor nacional operar en empresas de talla transnacional hay un tema de servicio importante y de calidad en el servicio del producto y ahí también es donde tenemos que asegurar que apoyamos a que vayan desarrollando las capacidades necesarias para tener el nivel de servicio de calidad que requerimos empresas como nosotros para que sean parte de nuestra proveeduría y pues que al menos pues aquí hay dos ejemplos de empresas que estamos interesadas y lo hemos hecho en desarrollar a proveedores nacionales gracias Fernando pues ¿qué les dijo? yo por ejemplo nuestro comedor en nuestra fábrica es súper importante que podamos darnos una especie de calidad y de salud en el alimento los alimentos el transporte el personal nosotros lo hacemos también de manera segura con compañías mexicanas y de manera rápida no podemos tener gente de trabajo moviéndose en un camino trabajar jornadas y luego regresar para que regresen contentos y sanos a sus casas entonces hay una industria indirecta que con la cual trabajamos activamente en México puede poner el caso de los zapatos ¿verdad? los zapatos nosotros le damos un zapato común de acero a cada uno de nuestros seis mil empleados y la verdad es vamos a ver el siguiente truco que estamos en que queremos implementar entonces es algo que resolvamos en México totalmente regionalmente pero también con muchísima calidad y yo creo que ahí por cierto les comparto yo creo que hay una regionalización también de eso se habla de repente de la regionalización de los chips y de los camiones yo lo veo en muchos de sus estados aquí los secretarios que tienen por ejemplo a Black & Laker está regresando a México a ser talados es decir cosas estos materiales indirectos que a lo mejor alguien estaba comprando otra parte puede ser el caso de los zapatos creo que no estaba el secretario de Guanajuato aquí pero hay que hacer los zapatos industriales hay que asegurarse que los hagamos en Guanajuato porque a lo mejor alguien los compró en China en algún momento bueno hay que acercárselos hasta ahí creo que eso este tema del tiempo de la logística cambia la regionalización también hasta en esos insumos porque efectivamente yo estoy de acuerdo con que los secretarios se compraban uniformes y zapatos en otra parte del mundo seguramente en China porque eran dos barandos ahora como decía Bernardo la agilidad el problema es que esas barandos es que no te van a llegar y tú los necesitas para hoy creo que ahí es donde nos podemos insertar y yo creo que permitirle a la secretaria si hace un cierre de esta conversación y luego abrimos para que le puedan hacer algunas preguntas si les parece Carlos la audiencia Javier a la secretaria y a Bernardo y a Fernanda y cerramos entonces pues yo diría la parte de que mostrar con inteligencia como nos apoyamos para poder crecer como lo digo de esta manera yo siempre pongo de ejemplo a los judíos no es casualidad que tengan y sean la potencia que son porque siempre se solidarizan y se compran entre sí y vosotros me pusieron el tema de los zapatos imagínense nomás lo platicaba el otro día aquí con el secretario del estado y qué pasaría si nosotros empezásemos a consumir más local acabo de estar en una apertura de proveeduría de Omnipod y entonces Omnipod empieza ya a regionalizar sus proveedurías también a la gente le gusta no solamente la rapidez pero también si tú conoces y por qué no vas a comprar si estás en el sureste algo que hagan allí si estás aquí en el noreste del país por qué no vas a comprar algo que te quede más cerca ahorita lo estamos viviendo en el tema de la sal pues la sal ya se regionalizó también por qué por el tema de logística por el tema de costos en la logística cada centavo cuenta y si cada centavo cuenta aquí nosotros lo que estamos promoviendo es cómo le hacemos para que entre nosotros empecemos a consumir y apoyar lo que se produce regional local y sobre todo en la parte de Norteamérica no me gusta hablar creo que Norteamérica estamos pero nosotros podemos hacer esto por regiones y lograr que se desarrolle el consumo local mucho más si somos capaces de crear estas inercias por eso no nomás este foro sino que cualquier foro sirve para poder hacer el networking en el networking vas y contactas a la persona indicada para tomar ventaja de lo que escuchaste de lo que oíste de lo que se está ofreciendo como posibilidad y con eso cierro necesitamos desde lo local ir construyendo hacia arriba las cadenas de suministro las cadenas de valor y la posibilidad de armar competencia y competitividad para lograr este fortalecimiento de cadenas de valor y de suministro en Norteamérica gracias secretaria creo que por aquí teníamos la primera intervención no sé si nos nos ayudan con un micrófono si no aquí mira con agilidad ahorita se los regreso moderados es una pregunta no digo para todos pero la voy a dirigir a la verdad para poner un ejemplo muy puntual ahorita estamos en este foro industrial MX pues obviamente por varios acontecimientos disruptivos que pasaron que afectaron como ya lo comentamos a la cadena global de suministro y este pues ahora ya no nada más es un tema de pandemia es un tema pues ahora que nos rebasa en muchos productos la demanda y bueno ahora tenemos un conflicto médico y me quiero remontar al 2020 compañeros a nadie se nos va a olvidar y pongo el ejemplo de la lista cuando andábamos discutiendo Fernanda la secretaria el tema de la esencialidad si recordarán que había ahí como diferentes criterios a nivel nacional obviamente con el gobierno federal con otros países y en esos dos o tres meses muy complicados nos dimos cuenta qué tan estrecha es la cadena entre en México pongo el ejemplo con Bernardo porque pues él tiene proveedores tier 1 tier 2 pues en muchos estados Nuevo León que es donde produce pero tienen en Coahuila en Durango en el Bajío en Tamaulipas en todas tuvimos los estados que tratar de ver cómo nos coordinamos para que pudiera tener en todo lo que ocupaba para hacer su producto terminado pero ya que vivimos esto y que no lo esperábamos ahorita que ya lo estamos viviendo pues sí deberíamos de ser preventivos y desde ahorita con el gobierno federal con los gobiernos estatales hacer una estrategia Dios no quiera por si vuelve a pasar algo similar esa sería mi pregunta cómo podemos organizarnos desde ahorita yo celebro la asociación en el ámbito yo creo que está todo dar felicidades esto acota mejora la vinculación o mejora sin duda alguna la vinculación para para este tipo de temas desarrollar espero que ya no sean de pandemia ¿verdad? porque pero siempre brinca la fiebre por algún lado entonces este y tener la capacidad de dialogar para encontrar acciones efectivas incluso corregir esta experiencia que vivimos en la esencialidad del 2020 realmente tuvo muchísimo éxito en el protocolo sanitario que desarrollamos la gente la gente se protegió antes que la ¿verdad? y funcionó y entonces está todo dando pero digo que aquí tenemos de manera muy práctica la habilidad de encontrar proyectos para hacer acciones que nos permitan ser más competitivos más eficientes no sólo en este tema de la mano de obra sino en el tema de la propiedad intelectual ¿verdad? de la parte de la parte técnica este yo que ahorita oía el tema de las mujeres no hombre tenemos un chono de ingenieros nosotros manejamos responsabilidades también de producción entonces este esto ya es el saque eso ya está raro yo creo que no hay que darle vuelta ¿verdad? lo que sigue en este sentido yo creo que para mí me gusta mucho que podamos tener nosotros la oportunidad de acercarnos a esta asociación pues para decir aquí estamos y desarrollar la relación ¿verdad? es lo que te puedo decir Fernando bueno muchas gracias ya como vieron ya me vinieron aquí a las orejas que ya tenemos que parar creo que ya está el gobernador con nosotros entonces para poder hacer la innovación formal del resto de los trabajos pero bueno yo voy a desearte Fernando Fernanda muchas gracias secretaria como siempre tu apertura para platicar con nosotros y así de esta forma relajada y se agarrará la mejor juntarse y hacer este trabajo colectivo por el bien de México muchas gracias a todos de la fe te de la fe